El proyecto que se ha desarrollado con financiamiento es de los lupinos, ¿por qué? Porque hemos abarcado otras especies y no solamente esta que corresponde al tarwi. El nombre científico del tarwi es lupinos mutabilis. Conocen en diferentes partes del mundo con otros nombres. Aquí en Bolivia es tarwi, en Perú es tarwi pero con H, en Ecuador es conocido como chocho. La idea del proyecto se basa en la colaboración que podríamos prestar a los productores que trabajan en regiones marginales, donde el cambio climático está afectando mucho. Fue en ese contexto que habíamos pensado en un cultivo como es el tarwi o el lupinos mutabilis, que sabíamos de sus características, de sus propiedades ventajosas y queríamos saber si podría funcionar o adaptarse a estas condiciones extremas. Creemos que el tarwi puede mejorar nuestros suelos para rotar, digamos, los cultivos es bueno porque nosotros en el campo vemos que trigo sobre trigo, maíz sobre maíz, entonces no es bueno. También es alimento para nuestras familias, para nuestros niños, es muy importante. El equipo técnico de Perú y Empa nos ha enseñado, le han enseñado también a nuestras esposas a transformar tarwi, consumir, digamos, en otro plato. RETAVI Ya no acompaña, a maítate que en siempre, en para laAttus que haré todounch y que pudiese hacer para neg Rogan Tu ingenieras y que en paso agradez La Editora de Mar lo que hace a �îos que no Town Bale podrise Taube ences yérios como tenemos un en state a tán E�� Man Hemos pensado que un cultivo exitoso sería aquel que pueda responder a esas tres necesidades. Uno es mejorar los suelos, mejorar la alimentación familiar y también la economía de las familias. Por eso el proyecto ha estado planteado así. ¿Por qué Chile tiene experiencias en otros lupinos? Ya hace años atrás Inia Carillanca se dio cuenta que el cultivo de lupino era el más competitivo para producir proteínas. Y lo decimos después de haber probado arvejas proteaginosas, después de haber probado chícharos, después de haber probado otros cultivos, estamos convencidos que el lupino, y en particular el lupino blanco, es el que ofrece más ventajas para producir proteínas. Así que empezamos el desarrollo de variedades. Tenemos un trabajo de mejoramiento genético que no es muy antiguo pero ya tiene sus años. Y como fruto hemos logrado producir una variedad de lupino dulce que es altamente competitiva y que está entrando relativamente rápido con los agricultores. Entonces Proinfa ha hecho inversiones y ha hecho junto con la empresa Panaceri, donde están asociados para poder comercializar el Taric. La fundación Proinfa que ha trabajado históricamente con productos andinos, se contacta con Panaceri y le ofrece trabajar con productos de rubros distintos. En este caso el Taric es un producto olvidado. De hecho el proceso que ustedes ven en la planta ha sido un trabajo duro. Ha venido gente experta desde Ecuador a capacitarnos, a mostrarnos, a hablarnos de la experiencia ecuatoriana. Hemos logrado que nuestro producto logre inversar al mercado cumpliendo diferentes requisitos que nos exigían. Ahora nuestro producto felizmente ya se comercializa y tiene una alta rotación en esta cadena de supermercados. El 20 de la pandemia es del 25% de la pandemia. Y ahora nuestro producto es del 20% de la pandemia y que nos emergimos en la planta ha sido un trabajo. Es del 20% de la pandemia. para ayudarnos en la venta a una empresa para nacer, para vender un poquito más de precio. Así, ahora sí, plata más voy a tener, tal vez voy a comprar automóvil. Gracias por ver el video.